No perdes nada Anda comolamo, si me iba a guardar para abajo Morir, vivir No, yo no voy a ir, yo si me tiro ahí Es que el problema que si yo me tiro con luna Vení, vení Tirate aquí y te vas por ahí No, porque si te agarro ahí No, por ahí no voy a poder salir No, voy a llamar a la puerta y te agarrar la de la puerta ¿Más vas, hija? Si, me voy por la puerta, la puerta me va a contaminar de la presión del agua Es que vienes que eso se siente Quejeo, que siente, que grato, mujer. Dale, mija, sin miedo al éxito. 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 No le vas a dar. Vamos a tirar yo. Dale, mija. Dale, mija, 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 mija. Dale, después de bobo yo. Dale, pa, yo me tiro. Después de bobo yo. Miren, es que sí, ya, por bien. Dale, dale, dale. Dale, mija, mija, mija. A mí te prometen a buenos hoyos. Pero de allí le vas. Dale, bueno. ¡A la mala, mexican! ¡Eso, mexicana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se van a caer! ¡Se van a caer! ¡Se van a caer! ¡Uy, qué frío hace! ¡Cama, se va a venir con todo y esa cosa! ¡Cuidao! 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 Si viene un tronco le vas a sol en el tronco. Solo en la pulada. ¡Corda! ¡Cuidao! ¡Cuidao! Desde aquí los veo como se caen Tengo que grabar la caída Mentira, yo si me quiero tirar Pero también quiero que vean ustedes Vuela Cuidado, cuidado Se pueden venir de un solo Dele pues ya pique Vuela 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 Dale nano de apique Mira que yo te regreso En medio dice Miren mientras saca la Jocelyn allá sentada en la mesa Que aburrido eso Mientras aquí todos disfrutando del patangón Ey, 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 ey Ay Dios Nano esperando tirarse Cabrón ahí calculando y analizando Todos los movimientos sumamente calculados Y ahí la mexicana No sé que salen de la mexicana Ahí viene el chaparrito caminando Bien analizando donde va a pararse Ah Dale, pasa pues Dale, pasa pues Y luego allí la mexicana Bueno, ahorita le voy a narrar todo el video Luego la mexicana Ahí va cruzando, intentando cruzar, cruzar sin saber que ya más adelante hay remolinos Luego Camarón está ahí caminando también siguiendo los mismos pasos de la mexicana Las chicas ahí Hablando, conversando Mientras el chaparro queriendo ese cruzal Y luego Uy, se le metió eso Y ahí viene la mexicana Mientras tanto la churrera se la traen, 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 se la traen Y luego ya Camarón revisando si hay remolinos o qué Luego Nano ya parado Si, ahí está el muro, tened cuidado Y luego ya las chicas intentando cruzar todo lo de la piscina Nano todavía sigue parado, Camarón no sé qué es lo que está haciendo No te me tiré todo río Y por qué No te me tiré Ah Ah, pero ya que aquellos se fueron Ah Dale Es que me da miedo No 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 ¿Cómo te vas a tirar allá, loca? Mira la ciclín ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chapupa! Y los tres ciudadanos habían corrido ¡Con miedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Porque se apaga de aquí! ¡No te vayas a la pantalla! ¡No te vayas a la pantalla! ¡No te vayas a la pantalla! ¡Para mí la p empensada! ¡Para mí la p dunno! ¿Qué pasa? Eso hemos sentido... AÍLA va a tener el remance Va ¡Ven Upe! Deja, para ti traiga ¡Aguérrate! Ahí está el muro! Ahí está el muro, ahí está el muro ¡Bárrenme, ya no! ¡Bárrenme, ya no! Yo creo que mejor vamos por allá abajo Ahí va, está todavía Yo los iba a seguir, pero creo que pensándolos en el llano Pensándolos, ya no ¿No es el esquivo que hace? Sí, así mí y yo, que estamos defensivos ¿Qué es? ¿Cómo que es un remolino? Como que es una corriente, pero así Mírenme Ustedes por Marika me metieron ahí Yo los iba a seguir, pero... ¡Bárrenme, ya no! ¡Ajá! ¿Quién me como que me chupa para adentro? La cosa esa Yo los iba a seguir, pero... ¡Bárrenme, ya no! A los mexicanos, dejad la cámara ¡Bárrenme, ya no! ¡Bárrenme, ya no! ¡Bárrenme, ya no! ¡Que me da miedo que me vaya a llevar a un lado! ¿Qué va a pagar? ¿Qué va a pagar? ¿Qué va a pagar? ¿Qué va a pagar? No, hombre, no... No se mueve El problema es que si la mueve se va a aflojar más Ajá Pero no se la lleva ¿Qué va a pagar? Sí, no se la lleva ¿No la ha movido, hijo? Sí, no se la lleva, no se la lleva No, no se la lleva No se la lleva Ven aquí le va a caer agua Pero no se la lleva Así no, no se la lleva Así le va a caer agua Así le va a caer agua ¡Se va a llenar! ¡Ajá! Ajá En final el barril se fue cierra si le iba a llevar Pero por qué Espera! ¿Porqu tiene agua? ¡No! ¿Por qué? No se va porque venimos Estaba abajo de la mitad Ah, es cierto, ya lleva, es cierto Ya para la noche ya está todo lleno Rebelfando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!